Íñigo, lo urgente, lo de los diputados que han sido suspendidos. Te tengo que reconocer que me pilla muy lejos, porque los madrileños tenemos una cosa súper importante a las puertas. Después de 25 años de PP, podemos tener un gobierno decente y justo. Y estoy centrado solo en eso. Muy bien, suerte el domingo. ¿Y con Gabilondo bien? ¿Es el PSOE que a ti te gusta más o es el PSOE...? Yo lo que quiero es gobernar la Comunidad de Madrid. Creo que estamos muy cerquita. Mantener a Manuel en el Ayuntamiento y gobernar la comunidad. Pero eso lo tienen que votar los madrileños. ¿Y fichajes para el Atleti? Fichajes para el Atleti, el Atleti que haga lo que quiera yo. No, no, eso es más importante que la Comunidad, perdona. No, me importan los fichajes del Madrid, pero de eso ya hablaremos. ¡Ah, qué pena! Venga, gracias, crack.